¿Ve? No ve. Yo sí, yo ya lo tengo. ¿Vale? ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver. ¿Ale, tú lo has entendido? ¿Y la lumbia de atrás que está arriba lo hace? ¿Tú un día? ¿Ale, a la parte siguiente? ¿Lumbia? ¿Hay entre los diferentes tipos de vernos que hay? ¿Podemos hacer los anuncitos? ¿Lo decimos? ¿Por qué? ¿Esto lo entiende? Bueno. Unos reintensivos cuando tú haces la feina y lo recibes. Te peinas y recibes al peinarte. ¿Para con una pila? Es de... Una pila de energía, ¿vale? Es de una pila, le enzufa lo que sea. Se pega. Puede ser una pila, el cargador de móvil, que da energía al móvil, lo que sea. Bueno, pues, la pila da... Lo sé, en estas... en estos verbos... Como agua. Yo lo veo como agua. Son electrones realmente que... Toda luna busca la embraza. ¿Cómo vamos a saber si es directo? Bueno, esas que tú has tocado, una... Una pila de electrones que son como hormiguitas. Entonces, cuando te pasan los electrones, no se dan. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué salen electrones? Pues yo lo veo como agua. Cuanto mayor sea la pila, más agua sale. Y esto es como un... Como un depósito. El agua que va pasando por aquí, se va alastando. ¿Vale? Voltaje. ¿Voltaje? ¿Voltaje? ¿No hay complemento directo? Pues entonces tiene que haber uno. Se mide en voltios. Indica la... Potencia de la pila. Potencia. Capacidad de la pila. Cuanto mayor sea el voltaje, más energía. ¿Vale? Y intensidad. ¿Ese es el verbo? Mete. Número de electrones que van por el cabo. ¿Lo habéis entendido ahora? Cuanto más electrones vayan, más calambrazo te da. Como se ha sabido antes, las casas se venden pronto. ¿Vale? Resistencia. Gasto. Esto es la resistencia. Mira, con el verbo vender y con el verbo alquilar se hace la parada. La casa se alquila. Con la más resistencia tenga, más gasto. Es decir, no tiene ninguna resistencia como aquí, que puede ser por un metro directo, indirecto. Agua, pesa y grifo. Yo veo una pila como un grifo. ¿Vale? Solamente. Tenéis que tener cuidado con la intensidad. No me lo he traído con el cambio. A ver, ¿con dónde va el agua? Pues te tienes que fijar en la oración. Si acá es reflexivo. ¿El ancho de la tubería? Por ejemplo, si es recíproco o reflexivo. Vamos a ver, mirad. ¿Y la resistencia es lo ancho? Mira en el espejo. ¿Qué es el...? Decime primero, si es reflexivo, decí en el espejo. ¿Ponle sal al agua? Por un... Eso. ¿Qué se peina? Entonces ya sabes que tienes que ponerle a C, C, D o C, I. Efectivamente, porque no hay C, no hay C, D, por tanto se va a hacer el C. Los artistas se abrazaron exclusivamente. Por los 13 reducciones con esta fórmula. ¿Ese cómo es? Yo voy a poner la palabra virus y ya está. ¿Estás ahí arriba, eh, tío? Virus. Estoy preguntando... Otra manera de ver las fórmulas. ¿Tienen explicado este burrito, no? Bien. Se vive bien aquí. Aquí. Entonces, sirve para despejar. Aquí sería un partido R. De recibo. De recibo. Y R sería un partido R. De recibo. De recibo, ¿no? De recibo, no lo loco. De recibo. Entonces, si yo te doy por ejemplo... ¿Puedes padre que sea reflexivo? ¿Puedes padre que sea reflexivo? ¿Puedes padre que sea reflexivo? Para no os cuadre ninguna. ¡Puedes padre! ¡Puedes padre! Una pila de 20 volt. ¡Puedes padre! Y una resistencia de, yo voy a decir, 60 ohm. Estas son las unidades, ohm y voltios. La intensidad que recorre el circuito, ¿cuál es? V. Faltito. Y la intensidad se viene en amperios. Ustedes lo lo ha puesto aquí. Esta es el voltio. V. Intensidad en amperios. Sí, es un pronombre a todo. Resistente en ohm. Hoy nos quedan dos de hoy. Ya no hacemos problemas, ¿vale? No. Nosotros metemos ahí... Los problemas que te ponen aquí cuando hay dos resistentes. Bueno, esto es para repasar. ¡Ay, no!